Aprovechan el momentito que tienen para decir todo lo que piensan, que es lo importante, que esto es el carnaval, esto es el carnaval. Yo lo único que espero es que las rastas no sean de verdad, pues como, si no tienen que tener ahí de todo, vamos un poco lo que tienen que tener ellos. Las del Moisi son de verdad, de nuevo. Y atrás los chicos de Valcárcel que han estado un tiempo encerrados en el futuro de él. Allí han ensayado muchos grupos también, embarcarse, se han hecho muchas actividades, se han hecho muchas cosas que son un montón de guay, muchos talleres. Indignado, indignado, estamos indignados, en verdad hemos venido aquí porque estamos todos acopiados, mira que cara. Una copiazo de muerte, mira, peña la cara. Hace unos días parió mi novia y no hay quien la tope. Y yo lo intento, pero me dicen no me provoque. Y di en la tele que anunciaba una cremita, que en la zona donde tú la pongas me la deja calentita. Usando cremita, que entra maganita. A tapas con un poquito ponía en el bote, yo pa' asegurarme de quí la mano y cogí un pegote. Le junté la crema, quema yo si niño, que con todo eso ardiendo soy el magrego en a fuego vivo. Se despertó el niño, que estaba fallaíto, ella con saliendo el niño con hambre, la probé secca del perroquíto. Si lo que eres yo mi maestro todavía no lo has cobrado, si cantas te lo he hablado y todavía no lo has cobrado. Si tú te has puesto en la cola para cantar, de cuando te tocas se me ha agotado. Tú como estás, indignado, indignado, indignado. ¡Vale, si queréis otro temita, hacemos otro cumplecito! ¡Vale, sí, vale, sí! ¡Páeda, páeda! ¡Vale, vale! ¡Ale, tíga! Creo que piñones va de medusa y no hay quien lo coja Yo me creía que era un amigo de vos, de poja Llevan para agua y su vaquero los chiquillos Pero los chavales van descalzos, ponense unos gargayos El canijo va de fresco pa' que lo eche Parece una lata de mejillones en el cabello Y de italiano viene Juan Carlinis Que va a terminar diciendo el cumpleo de Petro Navini El Gambino y el Andes, estando contentito Con que vendas tres copas en la cabalgata Ya vendió más que siendo tu espíritu Si los derechos de imagen tú todavía no lo has cobrao Si cantas de los tablao y todavía no lo has cobrao Si tú te has puesto en la cola para una entrada Y cuando te cojas se han agotado Indignado, indignado, indignado Los dos cuple ellos están indignados, indignados, indignados Indignados, muy frescos, muy frescos los cuple Y la estribillo pa' que lo acompañe la gente muy bien, tío, muy guay Lo importante es eso además, ¿no? Y a vosotros que estáis en el escenario cuando nos acompaña La verdad es que te la han subido Y ya la gente se calienta sola, le falta poquito Uy, por Dios, que nos calienten pronto con el frío que hace Porque con el frío que hace no vea, ¿no? Vamos, le hago una fogata aquí porque no puedo, me hecha No te vayas a dejar, ¿no? Esto es bonito, te va a recordar tiempos buenos, mira Ves la Italia Muerto bonito, que vos vos viñes ¡Vamos! A ver, a ver, a ver Bien, 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 bien Te sabe otra, te sabe otra Te sabe otra, ahí, te sabe otra Bueno, señores, muy buenas noches Ahora va a terminar nuestra primera asamblea que esperemos que haya dos Yo lo sé, Ia Lo dicho, que esperemos que haya acabado enrollarse Bueno, pues entonces nos lo va a dedicar nuestro gran poeta, Junta Letra Juanito Vargas Que Vargas o no Vargas hace el que tenemos, señores Ahí lo lleva Ramóni ¡Alúmbrame! Caminante no hay camino Pues echa el arquitrán Caminante no hay camino Pues entonces como voy a ir para allá Pero con mi mochila y mi cantimplora Ahora me dice la gente que parece a Dora la exploradora Pero peor es, peor es lo que le dicen a la madre de Dora Que le dicen la mamá Vamos a dejarla ir Me decidí Cogí la queixo y me dispus a preparar Mi flauta y mi pantalón cagao El perro no Y ya estoy yo en la puerta al sol Llegué al sol Y diré coño nuestra Idol bronceador Iba a cantar go con los coleguitas Y diré no porque es cantar Cara al sol Vinieron dos Dos de un muy grande policía nacional Ese ya me lleve más palo que Gadafi Nacional Los muertos nacional Si tú llegas a tu casa No te dan de comer Y quita el fregado de tres Tú estás indignado Tú estás indignado Si pagas quince euros Por el gote de visión Y cuando llegue a tu casa Echa jerea al cortón Tú estás indignado ¿Qué no? Tú estás indignado Y ahora vamos a hablar De los que están indignados de verdad Mario Gómez tiene un paso Tomás tiene un botín Popítenle un préstamito a los dos Que te van a decir Que malas rachas Que malas rachas Ya no sé qué voy a hacer Porque no tengo Porque me falta Va a llegar a fin de mes Tengo una banca ranera No es una banca cualquiera Cuando menos de la operada Y te quitan la cartera En el tirón En el tirón Un robo, dos robo, tres robo Hola BMW Hola Santander Pasaste de rescate El rescate lo pasé Mira al BMW Que de la crisis no sale O mira Santander Que este año es que ni sale Vale vámonos para la viña A darme fuego Abrele Tochón Tengo una novia tochón A la huelga de mi novia No le gustemos arreglar Ha coído y se ha pelado Y guagueti no tobar Tochón Tengo una novia tochón Tiene carita de pena Tiene carita de espanto La misma que Luis Rivero Tiene carita de espanto Pero ella tiene algo bueno Que solo me quiere a mí Bueno a mí ya estoy al otro Porque me parece a mí Esa es más poca que yo ¡Ole! ¡Lolo Seda el sevillano! Lolo Seda el sevillano Dice que es mi hermano Me ha pagado la hipoteca De la tele en cuatro letras Y me paga hasta el butano Pero salgo con el love Eso no se hace un hermano Ahí está el sevillano Lolo Seda el sevillano ¡Vamos! 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 Hay banquero, hay banquero, ay, quien no se vio banquero poda ser que ya no hay. Ay, con el raoita, hoy, raoita, hoy, hay que no cantarlo y esbancarlo hoy. Si yo lo tuviera, lo tuviera aquí, si yo lo tuviera, si yo lo tuviera, si yo lo tuviera, yo daría aquí. No voy a criticarte en esta letra, por no estar conmigo indigna cuando hay razones. Seguro que estaba un día o rajando el Facebook, del tipo del canío o del tipo de quiñones. No me vienes ni largo los voy a dar, que volcaran en falla usando en su paso doble letras sobre el indignao. Como si hubieran estado apoyándome en las manifestaciones. Cuando vas a entender que nuestra lucha es muy digna, digan ustedes también, que aparte de mis tatuajes, busco por toda la piel, heridas y moratones, de palo que al ponder. No llegarás a entender, cuando lo sufran tu carne y no vengas para comer, si le salo a tu casa, ¿cómo alcanzas un pez? Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, nos lleguemos a entender. Nos lleguemos a entender. Finaliza la actuación de la chirigota de Juan Lucas Cana, de los indignados, entre perro y flauta, y con el aplauso del público. La verdad que ha sido una buena actuación de esta actuación, que el año pasado, como yo he recordado en el Popurrí, le escribió a Lolo Álvarez Seda, y este año, pues, lo escribe Javier Gómez y Javier Cueva, que lo hemos visto en el leccionario con ellos. Graciosos han estado, nos hemos reído un ratillo. El Popurrí, sobre todo, ha tenido... Bastante bien, bastante bien, me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho. Esta gente es que te sorprenden con genialidad.